Te depositan millones al culminar esta oración. Mi dinero está llegando ahora, en abundancia, de la manera más perfecta. Mi dinero está llegando ahora sin excusas. Mi dinero está llegando ahora sin tropiezos. Mi dinero está llegando ahora sin trabas. Mi dinero está llegando ahora sin competencias. Mi dinero está llegando ahora sin lastimar a nadie. Mi dinero está llegando ahora sin forzar. Mi dinero está llegando ahora sin manipulaciones. Mi dinero está llegando ahora sin buscar. Mi dinero está llegando en abundancia, de formas inesperadas. Lo recibo con gratitud. Amén. Gracias, gracias, gracias. Oh Señor, guía mis pasos en el camino del dinero, para que mi búsqueda de prosperidad esté en consonancia con tu voluntad divina. Concédele a mi corazón sabiduría y discernimiento para utilizar los recursos financieros que me has otorgado con integridad y generosidad, reconociendo que todo proviene de ti. Que el dinero sea para mí una herramienta de bendición, no sólo para satisfacer mis propias necesidades, sino también para apoyar a los más necesitados y contribuir al bienestar de mi comunidad. Permíteme ser un administrador fiel de la abundancia, que fluya a través de mis manos, recordando siempre que soy un canal de tu provisión. Ayúdame, oh Señor, a no caer en la trampa de la avaricia y la codicia desmedida, sino a cultivar una mentalidad de suficiencia y gratitud. Enseñame a valorar lo que tengo, a buscar la verdadera riqueza que trasciende los bienes materiales, la paz interior, el amor incondicional y la cercanía contigo. En momentos de dificultad financiera, concédeme fortaleza y confianza en tu provisión divina. Permíteme reconocer que a pesar de las limitaciones económicas, tu amor y cuidado nunca faltan y que en ti siempre encontraré el apoyo y la seguridad que necesito. Permíteme reconocer que mi relación con el dinero no se convierte en obstáculo para mi relación contigo, sino que sea una oportunidad para profundizar mi fe y dependencia de ti. Permíteme recordar que eres el verdadero dueño de todo y que mi propósito en la vida trasciende el éxito financiero. Amado Señor, te entrego mis preocupaciones y ansiedades relacionadas con el dinero, confiando plenamente en que tú proveerás en el momento adecuado y según tus planes perfectos. Ayúdame a buscar primero tu reino y tu justicia, sabiendo que todas las cosas necesarias me serán añadidas. En ti deposito mi confianza, mi esperanza y mi seguridad, reconociendo que eres el dador de toda buena dádiva. En mi manejo del dinero, refleje mi compromiso con tu voluntad y mi deseo de honrarte en todas mis acciones. Que así sea. Oh Señor, por siempre y para siempre. Amén. El dinero, ese recurso tangible y cuantificable que ha cautivado la atención y los deseos de la humanidad a lo largo de los siglos, fluye en una danza constante de intercambio y acumulación, convirtiéndose en un símbolo de poder, seguridad y oportunidades. La abundancia, su fiel compañera, se manifiesta como un torrente generoso y desbordante de recursos, prosperidad y bienestar, abriendo las puertas hacia un mundo repleto de posibilidades ilimitadas. Cuando abrazamos una mentalidad de prosperidad y aprendemos a cultivar una relación saludable con el dinero, comenzamos a comprender que su presencia no sólo nos permite cubrir nuestras necesidades básicas y materializar nuestros sueños, sino que también nos brinda la oportunidad de impactar positivamente a aquellos que nos rodean y contribuir al progreso de nuestra sociedad. La riqueza financiera es su esencia, no es sólo una acumulación de billetes y monedas, sino una expresión de nuestro trabajo, creatividad, esfuerzo y valía. Al abrir nuestras mentes y corazones a la abundancia, nos liberamos de las cadenas de la escasez y la limitación, abriendo paso a un flujo constante y armónico de recursos que nos permiten vivir una vida plena y significativa. No obstante, es importante recordar que el dinero y la abundancia no deben convertirse en nuestros únicos objetivos en la vida. Si bien es cierto que son herramientas poderosas que pueden facilitar nuestro crecimiento personal y profesional, también es fundamental cultivar relaciones saludables, nutrir nuestro bienestar emocional y espiritual y dedicar tiempo a las cosas que realmente nos traen alegría y satisfacción. La verdadera riqueza radica en el equilibrio y la armonía, donde la abundancia financiera se entrelaza con la gratitud, la generosidad y el propósito de vida, al reconocer que somos co-creadores de nuestro destino financiero y que nuestras acciones y decisiones diarios moldean nuestra relación con el dinero, podemos transformar nuestras vidas y contribuir positivamente al mundo que nos rodea, trascendiendo los límites de la escasez y abrazando una realidad de prosperidad ilimitada. Oh Divino Creador, te elevo mis plegarias en este momento para que bendigas mi relación con el dinero y me guíes en el camino de la prosperidad según tus designios. Reconozco que tú eres el dueño de todo y que el dinero es sólo un medio que tú pones a disposición de tus hijos en la tierra. Te pido, Señor, que me des de la humildad necesaria para no dejarme dominar por la avidez y la obsesión por acumular riquezas. Permíteme entender que la verdadera abundancia se encuentra en tu amor y en la plenitud espiritual que sólo tú puedes brindar. Ayúdame a emplear sabiamente los recursos financieros que me has confiado, tomando decisiones acertadas que honren tu nombre y que beneficien tanto a mi vida como a la de aquellos que me rodean. Concédele a mi corazón la generosidad desinteresada para compartir con los menos afortunados y ser una bendición en sus vidas. En momentos de escasez o dificultad económica, te ruego, Señor, que me fortalezcas en la fe y me recuerdes que tú eres mi proveedor fiel. Confiaré en tu poder y en tu gracia para superar cualquier adversidad y encontrar soluciones creativas que me lleven hacia la prosperidad que tú has prometido. Que mis aspiraciones económicas estén alineadas con tu voluntad divina y con los principios de justicia y equidad. Permíteme buscar el éxito no sólo para mi propio beneficio, sino también para ser un instrumento de tu obra en la tierra, compartiendo tu amor y generosidad a través de mis acciones y recursos financieros. Ayúdame a no caer en la trampa de la codicia y el materialismo desmedido, sino a valorar las bendiciones que tú me has dado y a ser consciente de que la verdadera riqueza se encuentra en la paz interior y en la relación íntima contigo. En ti encuentro la seguridad y la confianza que trascienden cualquier riqueza terrenal. Te entrego mis temores y preocupaciones relacionados con el dinero, sabiendo que tú eres mi refugio y mi amparo en todo momento. Abro mi mente y mi corazón a la posibilidad de recibir bendiciones en forma de oportunidades financieras, éxito profesional, relaciones enriquecedoras y bienestar en todos los aspectos. Confío en tu sabiduría divina, sabiendo que tienes un plan perfecto para mí, que todo lo que necesito está al alcance de mis manos. Te pido que me guíes en la toma de decisiones acertadas, inspirando mi intuición y permitiéndome que mis acciones estén alineadas con mi propósito más elevado. Consciente de que la prosperidad va más allá de lo material, te pido también me bendigas, con un corazón generoso y compasivo, que mi éxito sea compartido con aquellos que me rodean, brindando apoyo y ayudando a otros a alcanzar sus propias metas y sueños. Te entrego mis miedos y preocupaciones relacionados con la falta o la escasez, confiando en que tú provees en abundancia, que siempre estarás presente para suplir mis necesidades. Abro mi ser a la gratitud y la alegría por cada bendición que recibo, reconociendo que cada pequeño paso hacia la prosperidad es un motivo para celebrar. Que la prosperidad se refleje en mi salud, en mis relaciones, en mis finanzas y en todas las áreas de mi vida. Que mi trabajo sea valorado y recompensado, permitiéndome vivir una vida equilibrada y llena de satisfacción. Gracias a todos por acompañarme en este poderoso momento de oración, por la prosperidad y la abundancia en nuestras vidas. Que nuestras palabras hayan sido semillas de fe y esperanza, capaces de transformar nuestra realidad y abrirnos a las bendiciones que el universo tiene reservadas para nosotros. Recuerden que el camino hacia la prosperidad comienza en nuestro interior en nuestras creencias y actitudes hacia la abundancia. A través de la fe, la gratitud y la acción consciente, podemos crear una vida llena de oportunidades y bendiciones sin límites. En el universo infinito de posibilidades, reconozco la poderosa energía del dinero y la abundancia, que fluye a través de todas las dimensiones de mi vida. Abro mi ser a esta fuerza divina que se manifiesta en forma de recursos financieros, oportunidades prósperas y una vida plena en todas sus expresiones. Agradezco al universo por bendecirme con la capacidad de crear riqueza y prosperidad en mi realidad. Libero cualquier creencia limitante o miedo arraigado en mi subconsciente, que puede obstaculizar mi conexión con la abundancia ilimitada que me rodea. Gracias por ser parte de esta comunidad de crecimiento y búsqueda de la excelencia en todas las áreas de nuestras vidas. Sigamos avanzando juntos hacia un futuro lleno de oportunidades y bendiciones. Que el universo nos bendiga con una prosperidad infinita. Hasta pronto. Que la prosperidad siempre esté presente en sus vidas. Gracias por ver el video.